La siguiente moción también del Grupo Univar Socialista para la creación de una comisión de investigación sobre las adjudicaciones a las mercantiles Marmina Marketing y Publicidad, Inter3 y 30S Leading Software, Galfrey, Producciones Cascabel y Alexis Aguilar Zarauza. Para la presentación de la misma, el señor Puente tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Bien, vive en nuestro país un momento crítico, un momento especialmente grave. Crisis económica acompañada de crisis política, crisis de valores, crisis del propio sistema. Al mismo tiempo que el paro y la pobreza aumentan, al mismo tiempo en que se exigen enormes sacrificios a los ciudadanos, estos asisten atónitos al festín que algunos, demasiados y demasiado importantes, se dan y se han dado con el dinero procedente de los recursos públicos. Aprovechando su posición de poder o de cercanía al poder, han hecho fortuna con el dinero de todos, sin importarles el daño difícilmente reparable, que le hacen a nuestra democracia, a la credibilidad del sistema y a esa labor cuya imagen y valoración ciudadana está ahora mismo por los suelos, la política. El Sálvese Quién Pueda se convierte en situaciones como esta en el mayor enemigo del progreso y la salida del atolladero en el que estamos metidos. Pero ¿quién puede reprochar a los ciudadanos que miren por sus intereses individuales cuando quienes tienen la obligación de velar por los colectivos actúan de esta manera? Desde el año 2007 hasta el año 2012, las cinco empresas a las que nos referimos en nuestra moción suscribieron con el ayuntamiento, se les adjudicaron 141 contratos, cinco de ellos con publicidad y concurrencia, 136 sin ella. El 80% de la facturación fue, por tanto, el 80% de esa facturación, como digo, fue sin publicidad y sin concurrencia. En 136 de esos expedientes, la factura es el único documento existente. Esto, desde luego, no son insinuaciones, son afirmaciones. Si ustedes quieren despejar las dudas más que evidentes que se ciernen sobre su propia actuación en este asunto, lo tienen fácil. Apoyen esta moción. Permitan que se aclaren todos los extremos de esta contratación que tiene tintes bochornosos. Hagan lo posible porque se demuestre que esto no es lo que parece. La política no solo debe ser honesta y limpia, también tiene que parecerlo. Si no hay nada que ocultar, permitan que indaguemos cuándo, cómo y por qué se decidió convertir al amigo y otrora jefe de prensa del Grupo de Gobierno Popular en el destinatario de cuantiosos contratos municipales, en su mayor parte sin publicidad ni concurrencia. ¿Qué motivó esta decisión? ¿Cuál es la correspondencia entre los trabajos abonados descritos en muchas ocasiones bajo el epígrafe de varios y etiquetas genéricas y los trabajos efectivamente realizados? ¿Qué correlación hay entre los precios abonados y los de mercado? Si la respuesta a esas preguntas es satisfactoria y ustedes ya deberían conocerla, deben ser ustedes los primeros interesados en que todo este asunto se aclare y en que se aclare aquí, en esta sede. Les estamos brindando de nuevo la oportunidad de evitarnos otro bochorno judicial en un momento en el que las instituciones, y especialmente esta, no pueden permitirse ni uno más. Déjennos hacer el trabajo que los ciudadanos nos han encomendado y permitan que obtengamos toda la información necesaria para esclarecer este asunto en sede municipal hasta sus últimas consecuencias, sean las que sean. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Por el Grupo de Izquierda Unida, señor Sarabia. Bien. En primer lugar, hay que decir que esta moción que presenta el Partido Socialista es desde nuestro punto de vista necesaria y delicada, las dos cosas. Es necesaria porque se trata de dar cuenta de una denuncia que es Vox Populi. Ahí no se hace ni idea la cantidad de gente que plantea este tipo de cuestiones en la ciudad. Es decir, hay mucha gente que plantea la sospecha de que está convencida de que el funcionamiento del ayuntamiento es un tema deficiente e interesado, tal y como funciona en muchos de estos contratos. Y decimos que es delicada porque afecta a personas. No es una denuncia solamente sobre empresas, sino que afecta a personas concretas y entonces hay que ir, hay que ser muy escrupulosos e ir con mucho tiempo. Pero, en cualquier caso, plantea un asunto que, por su propia naturaleza, que es una multiplicidad de contratos menores, es muy difícil de investigar. Y de ahí que aplaudamos el esfuerzo del Partido Socialista, que ha buscado los contratos, le ha dedicado tiempo, medios, y ha llegado a ofrecer un panorama que es bastante expresivo, simplemente viendo el resumen de lo que plantea. Bien, ¿qué es lo que denuncia? Denuncia tres tipos de irregularidades que actúan conjuntamente y que nos parece que son verosímiles. En primer lugar, habla de arbitrariedad, también habla de excesos y también habla de cierta trampa. Arbitrariedad en la contratación sorprende la cantidad de temas y asuntos tan diversos de que se hacen cargo las mismas empresas. Trabajos publicitarios, cuñas radiofónicas, campañas publicitarias como la Cazolita del Centenario, publicidad de Semana Santa, campaña publicitaria de las Edades del Hombre, de actividades de verano en centros cívicos, de presidencia, de fiesta para mayores, sobre todo de comercio, cultura y turismo. Trabajos gráficos y de diseño gráfico, desde el mandil de las fiestas de San Lorenzo hasta un nuevo logotipo para el Ayuntamiento. Actuaciones en el espacio urbano e interiores, como la señalización de la terraza del Museo de la Ciencia o el diseño de un stand promocional o lonas, etc. Gestión y diseño informático, desde el mantenimiento de redes sociales, hay bastantes temas también. Organización de jornadas, realización de estudios, libro de recetas de pinchos, composición de música para la inauguración de la Plaza del Milenio. Organización de Madrid Fusión, buzoneo del Plan Rogers, hacen de todo. Hay contratos que llevan, como digo, incluso dentro del mismo contrato distintas acciones y hasta de distintas áreas. Es una cosa sorprendente esta multiplicidad y esta diversidad de temas. Por eso decimos que la arbitrariedad parece que sí que está presente. En segundo lugar, el exceso de algunos contratos, que los precios difieren al alza de los del mercado. Y es una acusación que, sin ver los expedientes, a nosotros nos resulta muy difícil de argumentar. Es verdad que hay cosas llamativas. Por ejemplo, inserciones en prensa de anuncios de exposición y día 19 se cobraron 20.830 euros. Caramba. De entrada parece muchísimo, pero yo personalmente soy incapaz de llegar más lejos sin tener el expediente, salvo que se viese concretamente. Además, es 1,3 millones en siete años, que es mucho dinero para este tipo de cosas. Parece muchísimo. ¿Dónde está el plan de racionalización? Es decir, en segundo lugar, ya digo, nos parece que puede ser que haya excesos. Y, en tercer lugar, hablamos de las trampas. Es decir, lo que el PSOE denuncia sobre la existencia de vinculaciones entre todas estas sociedades y, concretamente, de que esas cinco empresas están relacionadas con un antiguo cargo de confianza del alcalde, como se ha dicho. Unas vinculaciones que, además, ofrecerían el argumento final de todo el tinglado. La causa que da sentido a la arbitrariedad y al exceso, si todo confluye en ese objetivo final. Pues bien, el problema no es solo el de ver lo que ha venido sucediendo en los últimos años. El problema es que también vemos que, en estos momentos, se sigue actuando de la misma manera. Siguen vigentes los excesos. Por ejemplo, el plan de racionalización no entra en el control de esos contratos directos, en la innecesariedad de muchos de ellos. Aunque es evidente que algunos trabajos parecen injustificados. Por ejemplo, uno de los trabajos que figuran en el año 2012, en ese panorama que ha descrito el PSOE, dice «Realización de dosieres sobre el estado de la operación ferroviaria». Hombre, se contrató por 776 euros. Y, la verdad, habiendo un asesor ferroviario, una oficina ferroviaria y una sociedad entera de alta velocidad, no sé muy bien cómo se puede argumentar que los dosieres se tengan que contratar fuera. Ahora, sigue vigente la arbitrariedad, como decíamos, por de pronto. Las fechas de los contratos, como digo, llegan hasta 2012. Pero se mantiene el mismo funcionamiento de la contratación a dedo. ¿Por qué no contratan, mediante concurso público, empresas de diseño de interiores, para los diseños de interiores que hagan falta, empresas de diseño gráfico, para los diseños gráficos que hagan falta, etcétera? Se haría con un procedimiento abierto, como hay tantos contratos en el ayuntamiento. Las ejecuciones subsidiarias, la conservación de los bancos, etcétera. ¿Por qué no se hace lo mismo aquí? Y se hace de una manera objetiva, ordenada, un control público, claro. Y se evita esa acusación de arbitrariedad. Y, por supuesto, la composición musical, pues habría que encargarse a las profesionales en la materia, digo yo. Y sigue vigente la falta de control. Como saben, lo hemos dicho muchas veces y lo tenemos que decir muchas más. Es dificilísimo el control de los datos económicos. Es dificilísimo en este ayuntamiento, dificilísimo. Entonces, nos encontramos con una serie de acusaciones de los años pasados, una presencia de lo que está sucediendo en estos momentos relacionado con esas acusaciones y, además, y esto es lo que nos parece más grave, una falta de explicaciones. Si se han presentado esas acusaciones públicamente, entendemos que el equipo de gobierno debería haber dado cuenta de lo que se ha dicho. Y no se ha dicho nada. Lo que se ha dicho es que representaba un porcentaje muy pequeño. Es como si se dice que, perdonen el ejemplo, que Gürtel tiene poca importancia porque comparado con el Producto Interior Bruto, pues fíjense qué porcentaje es. No es un argumento. Decir que representa un porcentaje muy pequeño del total de contrataciones en el ayuntamiento no es un argumento. Hay que dar explicaciones. Y eso han faltado las explicaciones. Por tanto, nosotros vamos a apoyar la moción de la creación de esa comisión de investigación para conocer en detalle qué es lo que ha sucedido. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señora Cantalapiedra. Gracias, alcalde, y buenos días a todos. Bueno, se veía venir, ya lo había anunciado del Partido Socialista hace un mes aproximadamente, la presentación de esta posible moción, porque hartos de buscar un escándalo que no existe, pues se lanzan ustedes a pedir nada más y nada menos que una comisión de investigación. Una comisión de investigación basada en qué? Porque todos los argumentos que ustedes están poniendo encima de la mesa, no se preocupen, que son muy fáciles de desmontar, muy fáciles de desmontar. Porque ustedes han pedido datos sobre una serie de empresas como tantas otras legalmente constituidas, como tantas otras que también trabajan con este ayuntamiento. Desde luego no son las únicas. Hay muchas, muchas más. Y que lo hacen desde hace años, como tantas otras. Y, por supuesto, todas, todas, están sujetas a los procedimientos establecidos por la ley, como tantas otras que han trabajado con este ayuntamiento. Que se han sometido a los informes preceptivos. Y que no han tenido ni una sola objeción por parte de los órganos de control municipales, o también, en este caso, externos. Como otros cientos y cientos de empresas, vuelvo a repetir, que trabajan con este ayuntamiento. O que han trabajado precisamente durante estos 17 años. A lo mejor lo que molesta es eso, que llevamos ya 17 años trabajando con muchas empresas. Hablen de oscurantismo, pero vamos a ver. Ustedes nos han pedido ver los expedientes y les han visto. Ustedes nos han pedido consultar la contabilidad y la han tenido. Incluso voy a decir una cosa que seguramente no sepan muchos de los que están en este pleno ahora mismo. El Partido Socialista hace más de dos meses que solicitó ver facturas de la sociedad de turismo y todavía estamos esperando con las facturas y con los libros en un rincón, en una mesa, a que bajen a comprobarlas. No han debido de tener tiempo en estos dos meses. Nosotros no hemos puesto ninguna pega a que vayan a consultar todas las facturas y todos los expedientes. O bien en la contabilidad o bien a través de la sociedad de turismo. ¿Por qué piden ahora una comisión de investigación? Pues es que no lo entiendo. ¿Qué es lo que se puede provocar con una comisión de investigación? Pues por un lado titulares y por otro lado tener a medio ayuntamiento trabajando para algo que es tan clarísimo a través de todos los elementos que hace falta para controlar este ayuntamiento. ¿Qué significa esto? Titulares y paralización, lo que más les gusta a ustedes, desde luego. Y ustedes hablan de que aquí hay que depurar responsabilidades. Pues claro que vamos a depurar responsabilidades, porque les voy a decir una cosa. Con esta comisión de investigación no van a poner en evidencia el trabajo de esta concejala o el trabajo de este equipo de gobierno. No, no se equivoquen. Lo que van a hacer ustedes, si aprobamos esta comisión de investigación, es poner en evidencia a los funcionarios municipales, a los que han estado tramitando los expedientes, a los funcionarios que han informado esos expedientes, a los funcionarios que lo han fiscalizado durante muchos años con una extrema pulcritud. Y es más, y ya esto es demasiado osado, también ponen ustedes en evidencia el trabajo de la Secretaría General, de la intervención municipal que revisa todos los expedientes, de la asesoría jurídica, del Consejo de Cuentas de Castilla y León y hasta de la propia agencia tributaria, que, como bien saben ustedes, ha estado especinando la sociedad de turismo y nos ha devuelto una cantidad importante de dinero, porque ha visto que todos los trabajos y todas las facturas que allí se encuentran están perfectamente justificadas. Precisamente por esto no podemos aceptar la creación de una comisión de investigación. Y en la segunda parte de mi intervención, no se preocupe que les voy a desmontar uno a uno todos esos argumentos, porque realmente son auténticas falacias. Muchísimas gracias. Gracias, señora Cantalapiedra. Señor Puente. Sí, muchas gracias. Dice usted que estas son contrataciones como tantas otras que cuentan con todos los avales de los funcionarios del Ayuntamiento, a los que es usted la que les está poniendo realmente en el disparadero y haciéndoles asumir una responsabilidad que no tienen. Pero, mire, le voy a decir una cosa. Todos los casos que se están conociendo de contratación pública, que hoy son objeto de información de investigación judicial, incluidos los de Urdangarín, han pasado todos los filtros a los que usted alude. Por tanto, ese argumento no me sirve. Lo siento. Eso es demagogia barata. Y segundo, mire, ¿quién ha informado, le hago esta pregunta directamente, 136 de los 141 contratos cuando el único documento obrante en el expediente es la factura? ¿Qué funcionario ha informado esas contrataciones? No sitúe a usted a los funcionarios en el eje de toda esta cuestión, porque me parece que, francamente, es inmoral hacerlo. Desde luego, este es un asunto que cabrea, como ustedes pueden comprobar. A mí me cabrea enormemente. Porque, miren, antes de entrar en lo que es el objeto del fondo, de la cuestión, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Es esta la economía de guerra a la que ustedes aluden cuando presumen de su gestión municipal? Porque entremos en los conceptos y en las cuantías. Año 2007. Libro recetas de pinchos al que aludía el señor Sarabia. 10.000 euros. Realización, diseño, creatividad. Valladolid más viva que nunca. 11.734,22. Mandil fiestas virgen de San Lorenzo. 9.200. Anda que no da para mandiles. Campaña publicitaria promoción Valladolid motivo llegada del AVE. Pago del 50%, 60.000 euros. 59.000. Yo creo que la llegada del AVE habrá sido uno de los eventos que no requerían ningún tipo de publicidad. Vamos, que que llegue el AVE a Valladolid sea necesario publicitarlo y gastarse este pastón es algo incomprensible. Impresión de dos escudos del ayuntamiento. 2.357,76. Decoración Muro, avenida de Salamanca con grafitis. Otra actividad de lo más variopinta. 11.947. Lonas carteles Mupis, exposición Fernando Alonso y certamen Nike Junior, 10.813. Diseño y aprobación Mupis y paneles Valladolid hacia 2016. Hacia 2016 seguimos. Y llegada AVE a Valladolid, 8.780,17. Diseño, impresión, ensobrado y distribución folleto a alta velocidad, 10.108. Es decir, con los 120.000 no había bastante que había que ensobrar y distribuir folletos. Campaña, publicidad, promoción Valladolid y llegada del AVE, 29.561. A esto me he referido antes. Campaña, publicidad, la cazuelita del centenario, 5.924,12. Varios para presidencia, de estos hay un montón, 4.950. Diseño, producción y montaje de actividades centenario, 15.110. Campaña, publicidad, centenario, 10.730. Por cierto, en esto del centenario hay una cosa que se ve claramente, que se llama fraccionamiento de la contratación. Se fraccionan los contratos, los contratos relacionados con el centenario de la casa consistorial. Y esto no son insinuaciones, son afirmaciones. Organización y gestión, participación, Ayuntamiento Valladolid y Madrid Fusión, 18.495 euros. Diseño e instalación, trampantojo, plaza mayor, centenario, casa consistorial, 11.879. Diseño y producción, banderolas, exposiciones, centenario, casa consistorial, 20.772. Estudio satisfacción del turismo en Valladolid, 10.880,38. Producción de diseño e instalación, banderolas, bienvenido a Valladolid, 11.749. Buzoneo Rogers, trabajos varios, centenario, 13.788. Diseño y producción, certificados del libro de centenario, presentación web Valladolid Internacional, 15.360. Producción y diseño, pancartas y banderas Valladolid en tu corazón, 10.640. Bueno, la verdad es que, bueno, puede uno seguir. Diseño, campaña, Navidad pide un deseo, 10.328. Gastos, organización Madrid Fusión, 16.103. Y sigo, y puedo seguir, varios trabajos publicitarios para presidencia, 10.927. Diseño, nuevo logotipo del ayuntamiento, 14.784. Trabajos, diseños y producción presidencia. Una pena que no esté aquí el señor Fernando Rubio, 13.352. En fin, puedo seguir, tengo varias hojas, hasta 1.354. Me detengo solamente en lo relacionado con las redes sociales. Campaña, publicidad y promoción, portal web en redes sociales, 20.797 en el año 2010. La misma cantidad, 20.797,50 en el año 2011. Diseño, creación, gestión y mantenimiento de los perfiles de redes sociales, 14.750. La misma cantidad en el año 2011. Por cierto, redes sociales que han sido sometidas a examen en este pleno, con un resultado que, desde luego, yo no sé si ustedes tienen algún retorno, pero redes sociales, el ayuntamiento, poquito, poquito, poquitos seguidores, poquita actividad, poquita interacción, poco, poco. Composición, grabación, edición y producción de música para inauguración de la Plaza del Milenio, 4.130. Así, hasta un millón, casi 400.000 euros en seis años. ¿Cómo pueden ustedes hablar de austeridad y ahorro con semejante relato? ¿Cómo han tenido la poca vergüenza de presentar un plan estratégico de racionalización del gasto público, recortando hasta las flores en las bodas o el agua en las ponencias, al tiempo que consentían, alentaban, auspiciaban y patrocinaban este despilfarro? ¿Cómo pueden escatimar unos miles de euros en proporcionar un servicio digno de teleasistencia a los mayores cuando tiran los recursos de esta manera? ¿Cómo pueden negarle a un proyecto que asiste a los que no tienen para comer la cantidad que dilapidan en varios y mamandurrias, esta sí, de toda clase y condición, en un abrir y cerrar de ojos? Ya digo que el asunto cabrea. Cabrea por el dispensio y cabrea por lo que, a primera vista y sin necesidad de mucha audacia, aparenta. Porque, de apariencia, es de lo primero que hay que hablar para sostener esta moción. Las sociedades a las que se adjudican estos contratos, al menos por importe de un millón cuatrocientos mil euros en seis años, creemos que son más y que son más años, se constituyeron, es verdad, como sociedades mercantiles al uso. Pero poco después de su constitución, se convirtieron en sociedades limitadas unipersonales. Es decir, sociedades con un único socio. Es lo que sucede con producciones Cascabel o Galfray Multimedia, sociedades que desde el año 2008 cuentan con un único socio, Fede. O con Marmina Marketing e Inter3 Ingeniería de la Comunicación. Desde el mismo periodo cuentan con un único socio, Alexis. Alexis y Fede. Fede y Alexis. Todas las sociedades comparten idéntico objeto social. Comparten o han compartido una misma sede. Y, ojo, por sede no hablamos de edificio, planta, inmueble. No, hablamos de una pequeña oficina, de un mismo espacio físico. Si las mismas personas físicas operan en el mismo espacio, en el tráfico mercantil bajo denominaciones societarias distintas, tras las cuales no hay una pluralidad de socios, sino una única persona, y si esas personas comparten, como digo, un fin social y una única sede, es evidente que lo que pretenden es crear la apariencia de que son varias las personas con las que se contrata, cuando efectivamente solo se está contratando con una. Queremos y tenemos derecho a saber, como representantes de los ciudadanos, la respuesta a algunas preguntas. ¿A qué otras empresas, además de a Fede y a Alexis, se consultó antes de contratar este tipo de servicios? Porque en el expediente no figuran, señora Cantalapiedra, usted dice que vayamos a ver las facturas, no se preocupe que lo vamos a hacer. ¿Qué presupuestos se manejaron antes de optar por Fede y por Alexis? Ni en una comunidad de propietarios se contrata sin pedir al menos tres presupuestos. ¿Me quieren ustedes decir que en el ayuntamiento sí? Se ha hecho lo que se cobró, porque no es eso lo que nos trasladan algunos conocedores de estos contratos. Queremos aclararlo, señora Cantalapiedra, y tenemos derecho a hacerlo. Y por eso estamos pidiendo esta comisión de investigación. No nos importan los funcionarios, no nos importan las empresas, nos importan los recursos públicos. Esos mismos que se escatiman para unas cosas y se tiran para otras. Eso es lo que nos importa. Gracias, señor Puente. Señor Saradia. Bien, por lo que hemos visto, yo creo que no se han aclarado, por lo menos por lo que yo he podido entender de la intervención de la señora Cantalapiedra, ninguna de las dudas que teníamos. Ha dicho que lo va a aclarar ahora. Ha dicho que desmontará una a una todas las falacias. Entonces, espero, expectante, para ver si realmente cambiamos nuestra orientación y queda todo perfectamente claro. Pero realmente, lo que ha expuesto el señor Puente, que es lo que ya hicieron público con algo más de detalle ahora, me parece que es llamativo. Me parece que es importante analizarlo, estudiarlo, y por eso yo creo que es lógico que haya una comisión de investigación. ¿Qué otras empresas, qué otros presupuestos? Es verdad, es que eso hay que verlo. Y hay que ver los expedientes, ya digo. Pero el cumplimiento de los contratos, los contenidos, las relaciones entre sociedades, yo creo que no es lógico liquidarlo de un plumazo y decir aquí no pasa nada. Es algo que hay que verlo y, por lo tanto, espero, expectante, a ver qué nos dice para ver si modificamos nuestra pretensión primera de apoyar a la comisión de investigación. Pero ya digo, desde luego, en estos momentos, me parece que es lo razonable. Gracias, señor Sarabia. Señora Cantalapiedra. Bien, pues no se preocupe que ahora se lo voy a explicar, señor Sarabia. Y, señor Puente, si me admite una recomendación, mejor no hable usted de redes sociales, porque, desde luego, los twitters que usted pone no son de los más afortunados. Entonces, de ese tema no me venga a dar lecciones. Yo estoy convencida de que muchos de los que están aquí ahora mismo, en este salón de plenos, hace años… Esto se repite, hace años, hubo una caza de brujas, seguro que se acuerdan mucho de los periodistas, sobre mi peluquería y sobre mi tintorería. ¿A qué se acuerdan? Aquí, en la bancada del Partido Socialista, había un señor empeñado en hacer que era todo el mundo en que yo me había gastado el dinero de la Soma TED de Valladolid en aquellos entonces, en peluquería y en tintorería. La peluquería eran unos tarjetones de un congreso de peluqueros y la tintorería eran cuando se lavaban los manteles, cuando íbamos a hacer las presentaciones. Bueno, pues no hubo manera de que se entendiese aquello cuando estaba más que demostrado. Bueno, pues que en este caso ocurre lo mismo. Alberto, por favor, antes hablábamos un poco de un favoritismo hacia esta empresa. Bueno, pues yo les he preparado un cuadro a los medios de comunicación para que les quede claro de los años desde el 2007. No, también a ustedes, por supuesto. Por favor, señor Herrero, guarde silencio. Por supuesto, por supuesto. También a ustedes, del año 2007 al año 2012, lo que han contratado estas empresas, el porcentaje que han contratado sobre el total del presupuesto, el número de empresas con las que esta concejalía viene trabajando a lo largo de estos años y a continuación, y en este caso por privacidad, he elegido al azar a alguna de las empresas que les pueda asegurar que están en el término medio. No son ni las que más facturan ni las que más facturan. Pero ahí se va a ver claro, ahí está evidente los porcentajes, el número de empresas con las que trabajamos y si esto es trato de favor o no. Y sobre ese millón trescientos mil euros que el señor Puente se le llena la boca cuando habla, hombre, este millón trescientos mil euros durante siete años hay que recordar que es dinero bruto. Todos sabemos que las empresas de comunicación tienen un porcentaje, igual que los arquitectos, que aquí hay arquitectos en nuestras bancadas, cuando diseñan y hacen un proyecto sobre una casa, no cobran los quinientos mil euros que cuesta la casa, cobran lo que les corresponde, porque así lo está determinado por el Colegio de Arquitectos. Bueno, pues en este caso la media de lo que cobran o del porcentaje que tienen las empresas de comunicación está entre un diez y un veinte por ciento. Haga usted la cuenta, que yo ya me he cansado de hacer cuentas, y se dará cuenta de que, desde luego, no se han enriquecido para nada a lo largo de estos años con este ayuntamiento. Ustedes hablan de una cosa que realmente a mí me molesta mucho, que es ese favoritismo. Parece ser que una persona que haya trabajado en este ayuntamiento o que haya sido afín al alcalde, porque hay que recordar que este señor nunca ha estado afiliado al Partido Popular, ya no tiene derecho ni al pan ni al agua. Mire, yo cuando me siento a trabajar, me da igual que sean técnicos municipales que empresas que vienen de fuera. Jamás en la vida he preguntado ni me he molestado en saber a quién son afines políticamente. Jamás en la vida. A lo contrario, me parecería una tremenda bajeza social. Pero, pues si acaso no lo saben, para que les quede claro, este ayuntamiento ha trabajado con FEDE, dentro de la máxima puntitud y ajustándonos a la ley de contratos de la Administración Pública. Pero este ayuntamiento ahora, actualmente, y el área de cultura está contratando y está trabajando con personas, familiares, de altos cargos del Partido Socialista. Yo no he dicho y he puesto ningún reparo a ese aspecto. Y lo está haciendo, y le puedo asegurar que lo hace este área de cultura. Entonces, no seamos tan demagogos y no seamos tan cínicos, por favor. Ustedes me dicen que si han compartido sede en el trabajo estas empresas. Mire, a mí no me cuesta. A mí lo que me cuesta es que jurídicamente no tienen ninguna relación. Pero les voy a hacer una pregunta. Vosotros, ustedes, o ustedes, perdón, que son profesionales. ¿Usted nunca ha preguntado a un compañero suyo de otro despacho que le lleve un caso? ¿O usted, señor Sarabia, no ha pedido ayuda a otro arquitecto para una cosa determinada? Es una práctica vital en todos los colectivos. Y en las empresas de comunicación a mí me cuesta que también se pasan trabajos unas empresas a otras sin ningún tipo de problema. Es una práctica habitual en cualquier colectivo. Y jurídicamente son empresas que no tienen nada que ver las unas con las otras. Ustedes me hablan de que esos contratos tienen que tener después un beneficio, que han tenido que tener una repercusión, que de alguna manera les estamos inflando. Mire, señor Puente, muchos de esos contratos hay partidas que están directamente contratadas con los medios de comunicación. Con medios de comunicación que están sentados aquí ahora mismo en el salón de plenos. Entonces, a ver si ahora vamos a tener que llamar a los medios de comunicación para que vean si esas facturas están engordadas o no. Porque parte del trabajo de esta concejalía es la promoción. La promoción a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Y para eso utilizamos a medios de comunicación, muchos de los cuales están sentados ahora mismo en este banquillo. Pero, bueno, vamos a ir desmontando. Yo, desde luego, no he traído toda esa lista de esa retailla de facturas. Pero voy a coger alguna como ejemplo. Usted me habla de los mandiles. Pues, mire, sí, aquí tengo yo varias facturas de mandiles. Varias facturas de mandiles. A la que usted se refiere, que es del año 2007, efectivamente, 9.200 euros. Mandil de algodón, 2.500 ejemplares. Pero luego, a continuación, tenemos aquí una factura del 2011, donde por 2.800 ejemplares, 9.300 euros. Pero tenemos una factura del año 2009 por 2.500 mandiles. Todas empresas diferentes, ¿eh? No estamos hablando. Cada una de estas facturas es de una empresa diferente. Lo cual quiere decir que cada año se han ido pidiendo ofertas y a la más económica se le ha adjudicado. En este caso, por 11.716. Estos son los mandiles del señor Puente. 2.800 mandiles, diseño, la serigrafía y 2.800 unidades. Y se han contratado en diferentes empresas cada año, dependiendo del presupuesto. Y aquí tengo la prueba. Si no han querido verlo, porque llevamos dos meses esperándoles para que bajen a pedir la información en su problema. Hablaban de un DVD. ¿Qué hemos pagado 1.300 euros por un DVD? Pues, no, no es por un DVD, hombre, no. Es por el duplicado de 150 DVDs, con sus carátulas correspondientes, con su diseño correspondiente. Ya la cosa cambia. Señora Cantalapiedra, vaya concluyendo. Sí, sí, un segundito, porque me ha hablado usted del AVE, de la campaña de promoción. Su ministro estaba totalmente de acuerdo en aquella época que teníamos que aprovechar y lanzar en el Madrid, que había llegado el AVE a Valladolid. Pues, mire, cuatro empresas se presentaron a este concurso que sacamos, cuatro. Desde luego, a quien se lo adjudicamos no era la más cara, tampoco era la más barata, era la intermedia. Pero ya sabe usted, como yo, que los técnicos analizan tanto los aspectos técnicos como los económicos. Y este fue el resultado de la contratación, concurso público. Habla usted, en alguna ocasión me ha hablado también, de Intur, pues también, concursos públicos. Diferentes empresas, diferentes empresas que se presentaron. Nunca se le hemos dado la más cara. En este caso, tampoco era la más cara la empresa juridicataria. Siempre se ha valorado, como usted sabe bien, por un lado, vuelvo a repetir los aspectos técnicos y, por otro lado, los económicos. Y este es el resultado. Transparencia. Aquí se viene con pruebas. Y estas son las pruebas, no las insinuaciones que ustedes vienen invirtiendo continuamente sobre el trabajo de este equipo de Gobierno. Muchísimas gracias. Gracias, señora Cantalapiedra. Para cerrar, señor Puente. Bueno, decía usted que esto lo veía venir. Yo le voy a sugerir que evite decir que lo veía venir si, al final, acabamos en los tribunales con este asunto, como ha sucedido con otros. Claro, las explicaciones que usted proporciona no nos pueden dar satisfacción. Y, desde luego, este cuadrito menos. Las empresas X, esto no nos puede dar satisfacción. Sobre todo porque ustedes aquí no detallan qué tipo de contratos son los que han adjudicado a estas empresas. Es algo que nos gustaría saber. Y la pregunta que le hago, señora Cantalapiedra, es qué inconveniente hay para que este estudio, junto con el de la contratación de la que hoy venimos a hablar, se haga en el seno de una comisión de investigación. Si todo está tan claro, clarísimo, denos la oportunidad de constituirla, de que seamos los miembros de la comisión los que solicitemos la información, de que la evaluemos y de que establezcamos unas conclusiones. ¿Cuál es el problema, señora Cantalapiedra? Esto de decir que hay facturas de los medios de comunicación, dígame cuál he leído en el relato que he hecho de los medios de comunicación. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted, para echar balones fuera, primero quiere echarnos encima a los funcionarios y luego a los medios de comunicación. Pero no van a caer en su trampa, señora Cantalapiedra. Aquí lo que le estamos es pidiendo cuentas de qué es lo que se hace con los recursos públicos y cómo se contrata desde este ayuntamiento. Eso es lo que tienen que hacer. Mire, desde luego sus aclaraciones no hacen desaparecer la sombra de la sospecha de nepotismo a la hora de contratar en este ayuntamiento, al menos en estos apartados concretos. Y como no lo hace, y como esta es una cuestión que afecta a la ética de quienes componemos esta institución, desde el Grupo Socialista vamos a solicitar que la moción sea votada con carácter individual. Les pido que hagan el esfuerzo desde el Grupo Municipal Popular de permitir que los distintos concejales de este ayuntamiento digan a título individual si quieren que esto se someta o no a una comisión de investigación y control en la que se puedan ejercer las labores que tienen los concejales de esta casa. Los concejales de esta casa están en el reglamento, ya sé que hay que votarlo primero, para que cada uno se retrate, como ha dicho el señor alcalde en muchas ocasiones, respecto a cuál es su compromiso con la transparencia y la ética en este ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Según establece el reglamento, para someter un tema a votación individual, primero debe aprobarlo por votación mayoritaria en los grupos. Votos a favor de que se haga votación individual. Votos en contra. No se acepta la votación individual. Se somete a votación la moción. Votos a favor de la misma. Votos en contra. Decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra.